Mucha gente tiene marcas de nacimiento. ¿En forma de pescado? ¿El de ustedes se parece? El lunar que tengo en forma de pez, lo heredamos de él. Somos cinco hermanas. Y todas nos llamamos Juana. Es igual a mi acta de nacimiento, pero dice padre desconocido. ¿Creen que él sepa que existimos? Sea lo que sea, buena sorpresa a la que se le viene, no. Estoy muy honrado que el señor presidente me haya propuesto en su terna para presentarle al Senado. Ahorita vamos a ver si hay algo en tu pasado que pueda ser problemático. No pierdo la esperanza de que mi único hijo aprenda que la vida no es nomás alcohol y mujeres. ¿Cómo te llamas? Ten cuidado, sí. A veces la gente no es lo que parece. Difícil tener fe cuando desde que naciste has estado jodida. Quiero dejar esta vida que tengo. No puedo creer que estuve a punto de tener sexo con mi hermano. Conseguir pruebas para obligarla a que confiese no se llama venganza, se llama justicia. Usted es mi única esperanza para encontrar al asesino de mi madre. Estoy hasta el gorro de la gente que cree que puede hacer lo que quiere con las mujeres. ¿Qué es lo justo, güey? ¿En qué lío se metió Caridad ahora? Ese hijo de un psicópata. Nosotras también. Me escapé porque me intentaron matar. Vamos a hacer que pague por todo lo que hizo. Gracias. 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 Gracias.